Con la vacunación casa por casa y en escuelas de las zonas donde han muerto personas con síntomas de la enfermedad y se han registrado casos confirmados, las autoridades aseguran que las personas estarán más protegidas. La persona se entusiasme a venirse a vacunar. Hoy se está vacunando las escuelas, tanto de Villa Liberación como también de la Sursa. Debido a la apatía de la población para vacunarse, Daniel Rivera indicó que el suero es suministrado vía oral, por lo que exhorta a los ciudadanos a no mostrar renuncia ante la jornada. No es inyectada, tiene buen sabor y de esta manera nosotros tenemos una cobertura de un 85% y evitamos cuadros graves de la enfermedad. Tenemos 2.891 personas vacunadas. Al visitar el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este, lugar que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad, anunciaron que la cárcel es como Rafei y La Victoria también recibirán el fármaco. Al tiempo que las autoridades buscan inocular a la población de riesgo, se encuentran 9 personas ingresadas en distintos hospitales con sospechas de cólera. Mientras que comunitarios de Villa Liberación insisten en que el problema es el sistema del agua potable, las cloacas y la falta de un servicio de recogida de basura. Manzana C, manzana 7, 18 en adelante, 12 días que no pasa. Entonces, ¿cómo se puede tener el higiene con la basura entre la casa? El sistema de cloacas de aquí, de la tubería cloacal, eso colapsó y lo hemos denunciado muchísimas veces. Ningún gobierno le ha hecho caso. Hoy en día el problema lo tiene la casa. De acuerdo a las autoridades sanitarias de las personas que han ingerido el fármaco, ninguna se han sentido efecto secundario. Sandy Cuevas, Noticias S&N.